Los presidentes de México y Estados Unidos acordaron que, para reducir la violencia en el territorio nacional y frenar el flujo de fentanilo al vecino país del norte, el gobierno mexicano aplicará un código negro contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Este empleará elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina entre octubre y noviembre, y tendrá como objetivo desmantelar totalmente al grupo criminal. Clasificado por los órganos de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos como la segunda organización criminal más poderosa en el país, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, está en la mira de ambos gobiernos. Liderado por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, Gallero y Señor de los Gallos, este grupo criminal se ha caracterizado por su capacidad organizativa para el tráfico de drogas, asesinatos, secuestros y robo de combustibles, además de que es considerado extremadamente violento y una seria amenaza para el Estado mexicano. Con ese antecedente, los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han dialogado sobre las causas y los efectos de las operaciones del crimen organizado en los dos países, por lo que el gobierno mexicano decidió aplicar un código negro para el norte del país entre octubre y noviembre, en donde se buscará, con el apoyo del gobierno estadounidense, desmantelar a dicho cártel que tiene sus centros de operación en Jalisco y Nayarit, concretamente en Guadalajara y Bahía de Banderas como zonas protegidas. El propósito del Código Negro es que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participen en esta operación no solo para lograr la captura del líder Nemesio Oseguera, sino para desarticular al CJNG, mismo que fue tolerado en los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto. En la conversación sobre este tema de enfrentar al crimen organizado, principalmente al CJNG, que tuvieron en días anteriores los presidentes López Obrador y Biden, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, empezó a negociar con funcionarios estadounidenses el tema del tráfico de armas a México, pues mientras esto no lo frene el país vecino, el poder bélico de los cárteles de la droga seguirá en aumento.